Un personaje que es un entre, que le llamamos, entre lo que está pasando acá, ante él, y este grupo. ¿Viste lo que viene aconteciendo? Un personaje que en realidad vaya diciendo que es lo que está pasando, ¿no? No que explique en base a lo que dijeron ellas, sino que dejá fluir lo que vos estás sintiendo que pasa entre él y ellas. ¿Sí? En ese lugar te ubicás y podés hablar, si te sale una posición corporal, la hacés, ¿Va? Comienza. ¿Ahora? Sí. Ahí está como un inconexión. Dale, dale, dale. No estoy escuchando nada de ustedes. No estoy escuchando nada de ustedes. Estoy representando a todos los activos que ustedes están viendo. ¿No se oye? Ay, no se oye, no se oye, no se oye. Pero decí lo más fuerte, lo mismo que estás haciendo. No, estoy representando todos los estereotipos que ustedes están diciendo en su charla femenina y estoy trabajando haciendo una transición a través de muchas edades que atraviesa el hombre promedio. Buenazo, gracias. Bien. Le van a dar un cierre a la escena. Sigue. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Me trataste de usted después que estuvimos en un salón de clase durante horas? ¿Estaba bien? ¿Qué pasa? ¿Te sentís pegada por el cerdón viejo? Bueno, está, está bien. No, no, eso es... La cosa que pensábamos, Gustavo Paragampucha que tenía ese redaído y al final los que toqueron... ¿Qué época me tenía? Lo tenía, cuando pasaba. ¿Qué época tú? No, 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 no. No, 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 no. Él estuvo aquí. ¿Sí? ¿Por la lista de los estereotipos? No me quiero mencionar a tus amigos, ya te entiendo. Perdóname, me vuelvo a saber esa pregunta. Bueno, bueno. Adiós. No, así es la escena. Bueno, así es. Gracias, eh. No, no. No, no. No, no.